Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Esmeralda Pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyase dejando con un pedazo de like Y que le diese por aquí abajo a lo que viene siendo el botón de suscribirse Porque en el día de hoy vamos a ver como conseguir Master Balls de forma infinita Para que todos vosotros podáis conseguir los Pokémon al primer intento Ya sean legendarios o normales o algunos que dan mucho dolor de cabeza para atrapar Así que vamos a comenzar en este fantástico juego Así que bueno pues vamos al lío Bueno pues aquí estamos en Pokémon Esmeralda Y vamos a realizar el proceso en lo que viene siendo en Android, celular, teléfono, móvil O como cada uno lo quiera llamar Ya que realmente la mayoría de gente juega en este tipo de dispositivos Y si es verdad que tengo un vídeo de hace unos 3 o 4 años que muestro el mismo proceso en PC Pero me he dado cuenta que toda la gente me pedía en los comentarios que lo hiciese exactamente en Android en MyBoy Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy Como no quiero repetir ya que grabé también hace unos días el de los caramelos raros No quiero repetir de ciudad, me voy a ir a una ciudad que me gusta mucho porque es tranquila Vámonos a... bueno si a un pueblo Vámonos a pueblo oromal ya que me transmite paz Y bueno y también creo que aquí hice algunos truquitos en Pokémon Ruby y Zafiro Así que bueno pues lo más importante de todo que tenemos que hacer básicamente es ir al PC Y dejarlo completamente vacío porque es muy importante Como podemos comprobar tenemos aquí nuestro PC Y lo que tiene y como tiene que darse es completamente vacío Es decir que no hay objetos Esto es muy sencillo y es que básicamente al poner el truco lo que hacemos o el cheat Lo que se hace es modificar el juego de forma interna Para que aparezcan las Master Ball en este caso Y entonces los objetos que hay en el PC Sobre todo los primeros se intercambiarían por las Master Ball Entonces en resumen que hay que sacar los objetos si no los quieres perder Sácalos a la mochila y si no tienes espacio en la mochila se los das a un Pokémon que tengas en el PC Ya que también existe esa opción Ahora pues una vez hecho todo esto nos vamos a salir para realizar el truco Porque hay que estar fuera del sitio Y también una cosita muy importante y es que os voy a enseñar Pues en la mochila, en la opción de Pokéballs Para que veáis que no tenemos ninguna Master Ball Ya que esto es una partida legal Obviamente que la he tenido que buscar y sacar de internet Y bueno pues la Master Ball al parecer la utilizó con algún Pokémon legendario posiblemente Así que bueno como podemos comprobar no hay ninguna Master Ball Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la descripción Que es donde tenéis el código O también lo tenéis en mi página web En mi página web también lo tenéis Más sencillo para copiar y pegar Ya que la aplicación de Youtube creo que no deja copiar Entonces le vais a la web Copiáis el código Y una vez que lo copiáis nos vamos al My Boy Y en My Boy lo que hay que hacer es dirigirse a donde están las tres rayitas Arriba a la izquierda Y una vez que le pinchamos nos vamos a la sección de Chips Y aquí en Chips lo que hay que hacer es pulsar en New Chip Y aquí ponemos en minúscula Muy importante ponemos Master Balls O como queráis pero tiene que ser en minúscula Y todo junto sin espacio Porque como hay espacios o mayúsculas Puede llegar a fallar Así que le damos a aceptar Y ahora también muy importante en Chips Type Tenemos que seleccionar la opción número 3 GameShark V3 Action Replay Vale pues lo seleccionamos Y aquí copiamos el código Bueno lo pegamos perdón Le damos a pegar Ahí está Y ya estaría Ya sabéis importante Aquí hay un espacio Tiene que estar tal cual así Y en mayúscula Una vez que está todo correcto Le damos a aceptar Nos vamos arriba a la derecha Los tres puntitos Y a guardar Y una vez que está guardado Como veis Ya está el tick El check activo Y lo que tenemos que hacer Es dirigirnos otra vez A nuestro PC Nos vamos al PC Ahí está Accedemos al PC Y nos vamos al PC de Joao Almacén de objetos Sacar objetos Y aquí tenemos ya las Master Balls Sacamos una Para que se buguee Una vez que se buguea Se ha bugueado pero bien Nos aparecen hasta interrogaciones abajo Una vez que se buguea Ya podemos sacar Todas las que queramos Ahí las tenemos Como podemos comprobar Vamos afuera Lástima que creo que aquí no puedo Utilizarlo Así que sí que puedo Vale Vamos a Vamos a Vamos a la mochila Y aquí abajo Pues deben aparecer Las Master Balls Como veis Tenemos 49 Master Balls Le hemos sacado una Para buguearlo Y 48 en el segundo intento Y ahora vamos a ver si Creo que aquí hay Pokémon ¿No? Vamos a ver si hay algún Pokémon Perfecto Para que veáis Como funcionan A la perfección Alguna gente se reirá Pero ¿Cómo le vas a lanzar una Master Balls a un Pelipper? Este Pelipper es Dios Vamos a lanzársela Ahí está Le lanzamos esa bola maestra Y como podemos comprobar Falla No, no falla Y ahí lo tendríamos Ya está Pelipper atrapado Y de esta forma Tan fácil y sencilla Sin perder tiempo Y en el primer intento Así que bueno Pues espero que os haya servido Que eso es lo más importante Que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que podéis apoyar Dejándose me gusta Y suscribiéndoos Para más contenido de este estilo Así que dicho esto Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!